saludos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de ol ponix mi nombre es Efraín Barbosa en el vídeo de hoy vamos a estar dando una pequeña vueltita a nuestro sistema acuapónico para ver las cosas como están creciendo y cómo se están desarrollando hoy estamos haciendo la siembra en el sistema NFT del acuapónico estamos sembrados sin al trillo ya cosechamos los anteriores la forma en que lo hacemos es cogemos la espuma mi gente esto es espuma esto no es tierra sabes es espuma agrícola mirala aquí lo que hacemos es que cogemos dos cuadritos a ver si puedo hacerlo con una sola mano dos cuadritos mira las raíces y los podemos directamente en el tubo sin sin los vasitos ni nada por el estilo ahí está y ahí la planta crece mira cómo está aquí está cogiendo agua en el agua recirculando y en la parte de abajo y ahí las plantitas pues crecen bien chéveres como estos sistemas son para mí para mi consumo este nosotros cosechamos sacamos yo diría que cuatro fundas de galón sacamos cuatro fundas de galones llenas de cilantro y yo de lo que estaba aquí anteriormente y ahora mismo estamos sembrando nuevo así como el sistema las matitas con van a cumplir dos semanas de trasplante el lunes y hoy es viernes así que tiene una semanita y unos días para que linda pan esta pues se estresaron tanto en el trasplante que no me crecieron hay como unas cinco plantitas de igual están estas cuatro cinco seis por eso que yo siempre digo en los talleres cuando estoy educando verdad que que usted no puede contar con el cien por ciento de la siembra tiene que contar por lo menos con el 80 por ciento porque son seres vivos y los seres vivos se mueren o no crecen o les dan enfermedades o tienen una serie de problemas donde no puedes contar con el cien por ciento la cosecha tiene contra el por lo menos con el 80 por ciento para que hay mucho más del 80 por ciento creciendo muy bien así van los higos después del periodo de lluvias intensas que tuvimos pues me dieron un poquito hongo a la hoja pero nada nada que no se pueda resolver ya está empezando echar hojas nuevas este hojas de buena calidad mira la vida eso siempre me pasa cada vez que llueve mucho que estaba por los tres cuatro o cinco días lloviendo sin parar pues ahí es donde donde merece el hongo hito pero eso es lo de menos pero ahí están los higos creciendo los que bonitos van en cuanto al sistema esta vez lo sembré para mí esto no lo sembré para exhibir la tenemos lechuga tropicana tenemos que los tenemos el cebollín eso es que esto es tropicana lechuga ayer más que el cebollín esto es lechuga roja aquí estaba las espinacas pero las palomitas me las comieron las palomitas hicieron fiesta con mi espinaca y hasta ahí llegamos pero ya la próxima lo sembrar es otra vez para exhibición este es el ángulo de existirán a queriendo estarle en el fte está bien chulito de este ángulo el sistema de dos boques que lo vamos a lo estamos tratando de montar por el tiempo nos traiciona gracias a dios tenemos mucho mucho trabajo espero ya montarlo entre hoy y mañana o por lo menos dejarlo setting cuestión de conectarlo solamente esta es la cama de sustrato donde yo eché un montón de semillas de cilantro y yo mira que lindas van pues tiene unas yo diría que unas dos semanas y media apoyo yo tiene las semillas una semana antes de sembrar allá y mira qué lindo va le falta todavía la mitad del camino ya está bastante grande pero lo de chulería como esto es para mi consumo yo voy a empezar a cosechar ya yo no voy a dejar que crezcan tantísimos pero las de queda bonita y los trabajadores incansables con las tilapias vamos a calender los oxigenadores un poquito mejor vienen mis hijas pero ahí está muy saludable creciendo bien están creciendo muy bien más abajo en los vídeos pueden ver cuando fue que nosotros las echamos hay tilapia blanca tilapia roja están los pacos abajo y las basas de los pacos son los grises que se mueven no sé si se notan ahí correctamente no sé si lo pueden ver lo que dice que está en el fondo y la negra son las basas los pacos están un poquito más grande que que la tilapia más grande y las basas pues todavía están un poquito pequeñas chulerías vamos a verificar porque ya empezaron a reproducirse vi pecesitos en el clarificador hace como una semana por ahí por ahí y tengo que verificar vamos a montar una pecera vamos a montar una pecera para para reproducción y tengo que verificar para sacar unos cuantos a ver quiénes quienes ya se reprodujeron y quiénes todavía no se han reproducido para para entonces sacar un macho y tres hembras y tener pececitos siempre para consumir es bien fácil yo cuando montemos la pecera y montemos todos los voy a explicar todo paso por paso para que puedan reproducir peces en sus casas y poder comer constantemente que es la idea del acuapónico la idea de un sistema acuapónico es tener todo el tiempo tanto los vegetales como lo que vas a usar para condimentos como por los frutos verdad que eso es la idea de tener un sistema en su casa si es comercial para vender verdad en este caso yo voy a vender estos cigantrillos son más para mi uso pero obviamente el excedente lo vendo pero la vida está el sistema de este lado esta vez las camitas no están muy bonitas que digamos verdad porque no las tengo para para venderla para vender el producto es para mí pero ahí vamos y este que yo espero ya ponerlo a funcionar como tal de la semana que viene vamos a tratar de montar los entrevistas entre ellos mañana yo pienso montarlo hoy pero no sé cómo vaya atrás él a transcurrir el día siempre uno tiene unos compromisos unas cosas que se salen del tiempo estipulado pero voy a hacer todo lo posible por dejarlo funcionando esta semana o como tal en la semana que viene ya ya sembrado así que les estaré haciendo el vídeo en cuanto mira eso es parcha o passion fruit vela este tengo esa que es una esta que es otra y en la verja es ahí es una esta es la segunda y la tercera está están creciendo bien tan verdecita están muy bien este yo espero ya que me florezcan dentro de unos meses porque la parte de tanto un poquito de florecer esto es lo que le llaman un árbol de pan o en puerto rico le dicen pana no sé cómo le dicen otros países es un árbol de pana que ya me está floreciendo significa que ya prontito va a tener para el palito de mango piña que es un mango bien dulce bien dulce tengo que podarlo ya está demasiado alto está el arbolito de moringa este es de como que se llama eso este naranjo un árbol de naranjo tenemos el arbolito de en otros lugares dicen graviola aquí en puerto rico le dicen se me olvidó es ser un arbolito de que de para que lamentablemente pues después del huracán lo sufrió mucho y no no se no se recuperó se murió y yo tenía ese esos achotes ese albuerzo que está ahí es achote que es el que se usa para poner el color como rojito a los arroz al arroz y a los guisados a la bichuela todo eso con eso que está allí encima de ese tanque son las pitadas del del vídeo que hicimos hace una semana más o menos tengo varias cositas tenía mucho más lamentablemente pues el huracán maría me dejó sin muchas cositas pero las que tengo pues las estoy desarrollando bastante bien a la higuera que estoy pensando en cuanto me eche esos frutos la voy a echar directo ya la tierra ya no la voy a dejar en tiesto ya se fortaleció suficiente y seguimos en este caso aquí están los camarones vamos a ver si vemos uno aquí bueno nos deja menos no molestarlo porque desde a ellos no le gusta no le gusta mucho el que los estemos manuseando y estamos chequeando los bueno mi gente estos son unos arbolitos que estoy usando para para bonsai hay uno hay otro y tengo que preparar los demás estoy en ese en ese proyecto ahora que me gusta mucho mi gente espero que les guste el vídeo donde quiera que el agua con nutrientes le da el sol hace alga en este algo me está en este caso me está formando mucha alga en este lado de la que vamos a hacer algo vamos a coger el alga esto es un tipo de planta verlo vamos a coger el agua en el área que tiene el exceso pero ahí y vamos a echársela a los peces como no tienen miedo ahora como no salen de ahí no sólo comieron ya se la comieron esta planta de cilantro o cilantro obviamente son para mi uso así que vamos a empezar a llevarnos unos macitos básicamente esto tiene como tres semanas todavía le queda para cosechar la le falta para cosechar las raíces que lindas están y este macito es para mi uso de este fin de semana hoy es sábado pues para hoy por la tarde cuando cocinemos y para mañana fresquecito es suficiente un poquito más esto se queda ahí porque esto cuesta dinero hola y un macito recién cosechado tiene alga pero aquí cualquiera no tiene plagas de ningún tipo de chulería no voy a dejar y Gracias.